La fortuna que gastó la reina Camila en cirugías estéticas a días de la coronación del rey Carlos III. Faltan pocas semanas para que se lleve a cabo la coronación del rey Carlos III y la reina Camila, así que ellos están en el centro de la atención de todos, por lo que medios británicos se mostraron sorprendidos por el gran cambio físico que lució la madrastra del príncipe Harry y habría costado una fortuna, ¿cuánto gastó en arreglitos estéticos? A continuación, te lo contamos. Los allegados a la realeza británica, notaron que la esposa de Carlos III en sus últimas apariciones lució una imagen mucho más relaja y es porque se habría sometido a varios tratamientos faciales con láser. Puntualmente, se habría eliminado las arrugas a los costados de los ojos y las líneas expresivas de los labios. De acuerdo a vería versiones de especialistas en la familia real, los arreglitos, a los que se sometió la reina Camila no salieron nada baratos y su esposo, el rey Carlos habría desembolsado una gran fortuna. Pero eso no terminó ahí. También habría gastado unos 11.500 euros en un tratamiento de ortodoncia para mejorar la sonrisa. Hace tiempo que Parker no se sentía cómoda con su apariencia. Le hizo ese comentario a su esposo y el de manera de categórica la apoyó para que ingrese al quirófano y se realice los cambios estéticos que considere necesarios, sin importar los gastos. Todo ello, a pocos días de la coronación que estará en los ojos del mundo. De esta manera, casi sin dudarlo, Camila Parker se ha realizado varios cambios que no pasan desapercibidos ya que los allegados al palacio indicaron que se la nota mucho más relajada y contenta con su nueva apariencia. De esta manera, la reina Camila se prepara para impactar con su nueva apariencia en la coronación. Para lograr eso no le ha importado tener que pasar por el quirófano y gastar miles de euros. Cabe resaltar que el rey Carlos III ha estado de acuerdo con esta decisión de su esposa. La impulsó a hacerse los retoques que considere necesario para lucir más bella. Cabe resaltar que el rey Carlos III ha estado de acuerdo con esta decisión de su esposa.